Vamos a probar suerte en E En E, vamos para E Viene un carro, viene un carro, viene un carro Hasta que escucho lo disparo Tanque, me mataron Yo puse que pojotón de minas fordé y no murió nadie ¿Cuántas minas puedes tener? Eh, no sé, puse como 4 y hay un super ahí, puse como 4 más O sea, no estás violando O 6 Pija, mecha, me acaba de matar Estaba subiendo la escalera Ese tipo es un bote, weón Coronel Nielsen Vaya, vaya, vaya Sí, me ha exploteado Ey, friend, respawn y me mató, pija ¿Qué es eso? Ay, cabrera Ese tipo, ese tipo es un fucking bote, weón Ni siquiera, ni siquiera había visto Que me estaban disparando y yo estaba muerto Pija Si O sea, yo entiendo que Que, 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 que sean rápido apuntando, pero eso no es normal Su presión Su presión ¿Te mató él? Sí Quieres ponerle una mina debajo de mi mapa ¿Qué? Ya quiero jugar el mapa de París ¿Qué? El mapa de Francia El que no es operación metro El mapa de Francia Pasó escena ¿Qué es eso? Mira, hay tapa que lo bote, me toca 3 La tapa, eh Slash 3 Que cruce escena Slash Creo que es así Sí, espérate ¿Cómo escribo con esta vaina? Chat Modo Always Visible ¿Cómo escribo? Con K Ok, Slash 3 En J para todos Ah, no sé Yo lo, ajá, ya, ya bote ¿Botaste? Sí, ya bote Sí, ya bote ¿Botaste? Sí, ya bote No le grase Ah... Ese man que tiene el pin de 35 Ya se puede diferenciar Le mandé un misilazo Me agaché Me dejaste Y me motilé cuando me agaché ¿Tú debes responerte conmigo? Si No hubo nadie Pura vida de camper ¿Está apretido eh? Lo malo de esta vaina es que no puedo ver de lejos muy bien De lejos de lejos ya no veo nada, no distingo a diferencia de la otra mira ¿Están disparando? ¿Donde? Dispararon Yo vi que está ahí al frente Al frente Ya lo vi Se la metí KILL ASSIST Hay otro man, en C Pelaron Ya se acabó Ooooo Headshot Grabado Voy a hacer un video con Puro skill mio ¿Qué? 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 ¿Qué?